Durante el fin de semana una persona fue intervenida tras amenazar con arma de fuego a una vendedora de bebidas alcohólicas en una cantina ubicada entre el Jirón Cajamarca y Jirón Caraz. El sospechoso había huido pero gracias a un patrullaje constante fue detenido y se encuentra bajo investigación. La comandante Geraldina Alegre informó que la persona no cuenta con antecedentes. El día de ayer en horas de la tarde, personal de la comisaría de Huaraz a través del patrullaje integrado pudo intervenir y detener al ciudadano Deidy Brailler Valverde Melgarejo de 28 años por el presunto delito contra el patrimonio robo agravado. En agravio de una ciudadana que refiere que ella estaba atendiendo en una de las cantinas ubicadas en el Jirón Cajamarca con Jirón Caraz y habían ingresado a su local cinco personas de sexo masculino. Uno de ellos se ha acercado al mostrador donde se encontraba la denunciante y ha indicado con arma, le ha amenazado indicándole que le entregue el celular. Y dinero que tenían en el momento. Entonces la ciudadana al momento de ver esa amenaza ella ha salido corriendo junto a su compañera que también atendía ahí hacia el exterior. En ese momento ha pedido el apoyo de la policía y al momento de que ella se ha estado pidiendo el apoyo los delincuentes han salido y se han huido. Entonces paralelamente ha llevado personal policial y han podido recabar la información de la denunciante donde le indicó por qué lugar habían escapado y las características físicas que tenían. Entonces con ella han procedido a hacer el recorrido y lo han podido ver a uno de ellos, al que estaba con su puesta arma de fuego y lo ha podido identificar el personal policial. Él se trataba de escabullir entre los carros. Entonces lo ha identificado y ha procedido con la detención. Al momento que ha visto el personal policial lo ha intervenido en el piso, el señor había tirado una réplica de un arma de fuego porque se pudo verificar que era una réplica y lo han conducido acá a esta comisaría para las diligencias que corresponden. ¿Cuál es la de? ¿Siguen detenidos o fue el procedimiento? Sí, sí, el intervenio sigue detenido. Bueno, está el tema de la flagrancia y se están recabando todos los elementos de comisión necesaria. ¿Sólo se ha intervenido una persona, comandante? Sí, se ha intervenido una persona, pero a esta persona no se le ha encontrado con el celular, pero sí con la réplica de la mesa. ¿Qué es lo que ha referido a esta persona detenida, comandante? Bueno, hasta el momento no ha hecho la declaración. Estamos esperando que en coordinación con el Ministerio Público y su defensa pueda hacer la declaración correspondiente. ¿Entecedentes que muestre el detenido? No, no muestra el antecedente. Es ciudadano de Huánuco, pero vive en la zona de Chancayá. Además, se hizo un llamado a los establecimientos que funcionan sin licencia, instando a la municipalidad a tomar medidas al respecto. Precisamente nosotros estamos continuando con los patrullajes. Bueno, esto ha sucedido en una cantina, que no sabemos si tiene el permiso o no correspondiente, pero es un tema de que ya ha habido varias situaciones en esa zona, ¿no? Ha habido varias denuncias también por robo, por alteración al orden público. Precisamente en ese girón Cajamarca, donde tenemos conocimiento que hay varios locales que funcionan como cantinas, ¿no? Entonces, eso también se va a recabar la información, en todo caso, de la municipalidad, para que ellos accionen dentro del marco de su competencia con estas cantinas.